En mi subconsciente, como estamos en una situación tan extrema, pues yo entendía que eso estaba cerrado. Te lo juro, Felipe. No, pero yo entendía que eso estaba cerrado. Porque aquí hay un elemento también, es que tú tienes un sector turismo que presiona para que no se cierra la playa, porque tú no puedes cerrar a boca chica y dejar abierta Punta Cana, la playa de Punta Arenas, esa playa, porque al fin y al cabo toda la playa, el público tiene acceso. Es cuestión de límites. ¿Entiendes? Tiene acceso. Limitar el uso. Ahora, lo que plantea algo que ciertamente tiene sentido y que pusiera encima del debate la jodida teoría de clases, pero yo creo como que todas esas playas, bueno, la verdad que es complejo el tema, porque tienes razón, tú no puedes dejar unas y otras no. Porque tú tienes acceso a la playa. Pero lo que yo vi ahí, y eso además de que se veía venir, porque en todos los Instagram y en los Facebook de ayer, usted sabe que usted puede no seguir o no seguir una persona en Facebook, si te siguen a ti, en el muro tuyo sale. Pero a diferencia de Instagram, que es el que tú sigues. Lo que te quiero decir es que en el Facebook ayer empezó a verse venir lo que iba a pasar, porque desde temprana a sobre la tarde empezaban a salir fotos en diferentes playas, no solo en Boca Chica. Pero lo de Boca Chica, a mí lo que más me sorprendió fue la parte de la cantidad de que ahí no había ningún mínimo de distanciamiento. Yo no vi una sola mascarilla. El tema no es que había gente que no, no, es que yo no vi una sola mascarilla. Eso no tiene madre. Ok, y los establecimientos comerciales. Eso no tiene madre. Y los establecimientos comerciales que hay allá, que se supone que tienen que tener, que tienen que tener. Ahí no vi el mínimo, nada había ahí. Pero tú te vas a Punta Salinas y el show fue lo mismo. No, no. Te ibas al Palmar de Ucoa y lo mismo. Te ibas Juan Dolio, lo mismo. Porque ciertamente estamos en pleno verano, la gente acostumbra, señores. No, no, estamos en plena pandemia. Pero estamos en, ahí es que voy. Estamos en plena pandemia. Tú entrabas hoy y como yo te escuchaba hablar, decía, cuando iniciaste, amanecemos hoy con mil trescientos tantos muertos. Y estamos jugando con eso. Y todavía se hace más complejo, decía Nayib, el nivel de positividad todavía en el veinticinco por ciento. Entonces, y diciendo Chanel Rosa de manera muy responsable, porque la gente tiende a entender que no deben decirse las verdades. Él lo dijo ayer, si esto sigue como va y no tomamos control, se nos puede colapsar el sistema sanitario. Porque eso es una lógica. Pero si usted tiene cantidades masivas en la gente, yo creo que aquí, lamentablemente, Felipe decía que a partir del lunes, la policía, pero no es cuestión de policía nada más. Es que esto es una cuestión elemental. Si usted no cierra los lugares de grandes concentraciones, no hay policía que valga. Va a cambiar la jefatura el lunes que viene, pensamos nosotros, ¿verdad? Va a cambiar la jefatura, pero son los mismos policías. Y en la ciudad, en el casco urbano, la policía está haciendo su trabajo. En el casco urbano, tú te ves que todas las avenidas se caen, todos los centros se caen, ¿cómo es el problema? En esos grandes centros y en los sectores, digamos, de la parte central, de la parte norte de la capital. Hay mucha, hay mucha inconsciencia por parte de la población, lamentablemente, por lo que decía ahorita. Si usted sabe que el toque de queda empieza a las cinco de la tarde, y usted esté en Monteplata, y usted para llegar a su casa en la capital desde Monteplata, usted se toma hora y media, salga dos horas antes, salga dos horas antes para que llegue a tiempo, para que pueda estar en su casa, mucho antes del inicio del toque de queda, y así usted como ciudadano está respetando las medidas que han impuesto las autoridades. Si usted está en Aravacoa, que es más lejos todavía, y usted está a dos horas y media, ¿verdad? Una velocidad normal, señor director, dos horas y media, usted sale tres horas antes. Tiene que salir casi cuatro, porque tiene tapones primero al bajar de Aravacoa, y tiene tapones en la autopista Duarte. Bueno, imagina, usted que sabe y conoce bastante. Y hay cosas, hay cosas que no se pueden hacer, yo tenía que ir a Bonao ayer, yo soy oriundo de Bonao, mi mamá, yo la veo los domingos nada más, y me dio la una de la tarde en la capital, y ustedes saben que Bonao está cerquita, es cincuenta minutos. Sí, pero yo calculé ir y venir, y lo que usted está diciendo, mi querido colega, yo dije, no, yo no voy, y yo le tuve que poner un texto, pero me quedé en mi casa y no fui a Bonao. A mi mamá, yo no podía verla. Un asunto de la playa, señores. Que me iba a poner yo a poner un policía, a tener que estar pidiendo mire, mire, yo mejor me quedo en mi casa. Yo me pongo en eso. O ahí está una velocidad para ir y para regresar, que pudieras tener hasta un accidente. Y no fui, no la vi. Pero no es un asunto nada más de la playa y de estos atractivos, de los lugares que están abiertos. Esto está pasando en todos los barrios y en todo el país, ¿eh? Esto no es un asunto de que fue un grupo que estaba en la playa, no, no. Tú te vas a cualquier barrio de, de, del Gran Santo Domingo, de la provincia Peravia, del del municipio de La Vega, de toda la provincia de La Vega, y tú te vas a encontrar con la gente que está ahí respetando abiertamente, eh, las medidas, eh, los protocolos establecidos para protegernos del COVID, lamentablemente, y eso, ahí me le daba la razón a Felipe, ¿para qué extender un toque de queda que no se va a respetar? No, 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 yo sí estuve de acuerdo, señor director, el pasado viernes, y aquí lo dije, con la extensión del toque de queda, yo entendía que el presidente Danilo Medina, no podía dejar toda una semana, toda una semana, sin ningún tipo de control. No, no, señor, el toque de queda que mantiene. No lo podía hacer. Ahora, yo particularmente entendía, y lo dije aquí también, que debía endurecerse el horario del toque de queda. El toque de queda debió ser llevado el domingo hasta las tres, a partir de las tres de la tarde, y los días de semana a las cinco de la tarde. Hay un elemento, Nayib, con eso, y es lo que yo, y en mi teoría. Porque si no sacamos a la gente de la calle, óigame lo que le voy a decir, si no sacamos a la gente de la calle, de cualquier manera, no vamos a lograr controlar esta maldita pandemia. Nayib, tenemos un estado de emergencia, ese estado de emergencia faculta al ejecutivo a tomar una serie de medidas que implica las restricciones de derechos fundamentales, como es la libertad de tránsito. Correcto. Cojollo. El jodido toque de queda es una limitante a la libertad de tránsito, y no se está respetando. Entonces, ¿para qué diablo el toque de queda? No, mira. O sea, ¿de qué te vale a ti? Escúchame. Hacerlo respetar. Bueno, pero lo que estamos. Hacerlo respetar. Pero si no se va a respetar, ¿para qué se hace? Tenemos que admitir, si tú quieres tomamos un dron. ¿Para qué se hace? Escúchame. Perdóname, Felipe, tomamos un dron, y volamos el caco urbano. Tenemos que admitir que hay una gran cantidad de sectores donde se irrespeta, ¿verdad? Pero hay otro que sí. Hay otro que lo que hay que hacer. Mejorarlo, no es bajar los brazos. Pero ven acá, tú tienes aquí el centro. No es separarnos derrotados. Es que no puede ser esa. Tú tienes aquí el casco urbano, que es el polémico central, donde hay un grupo de gente de clase media alta y media que te respetan y están tranquilos en su casa. Y los que no están en su casa, están en su casa de campo. Pero son jefes. Yo lo voy diciendo lo siguiente. No, en su casa de campo no, porque tú y yo lo respetamos y estamos aquí en la capital. Pero lo que te digo, entonces, a lo que me refiero es lo siguiente. Pero tú tienes la mayor... Mira, yo tengo imágenes ahí de la sursa, que me mandaron... Oye, Jesús. Lo dije en la parte norte de la ciudad. Cerrar una calle completa ante la mirada indiferente de un destacamento que está a menos de 500 metros. Un destacamento policial que está a menos de 500 metros. Y un grupo de gente cerrar una calle completa y hacer una fiesta desde las 7 de la noche hasta que amanezca el sol al día siguiente. ¿O qué tuvo que hacer el alcalde de... Un alcalde de una comunidad de acá. En Agua, en Agua. De, 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 en Agua. Un grupo de haitianos. Más de 350 haitianos bailando gaguejo en una tarima. Y tuvo el alcalde que ir y amenazarlo con llevar al ejército. ¿Dónde están las autoridades? A eso que me refiero. Porque es que estamos en un momento de transición donde hay una indiferencia por parte de las autoridades a aplicar la ley por miedo. En el diagnóstico estamos totalmente de acuerdo. En lo que más estamos de acuerdo es en la respuesta al diagnóstico. No puede ser bajar los brazos bajo ningún concepto porque la ira y la soberbia no son buenas consejeras. Las leyes se imponen para aplicarlas. Si usted no va a aplicar la ley no tiene que imponer no. Aplíquela. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias!